Bueno, antes de la pausa, Dragulescu, que en los ejercicios sobre el piso, es una niña medallista de plata en Atenas 2004, en los Juegos Olímpicos, allá en Grecia, y estamos aquí con Catalina Ponor, que es una belleza, es un tromo de mujer, ahora, vistiendo muy elegante, y va... A los ejercicios sobre el piso, con una música que ella escogió, de la favorita, de Catalina Ponor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!